Hola gente, este es un pequeño tutorial para poder instalar el mod de shaders en nuestro juego de Minecraft Al instalarlo vamos a poder observar por ejemplo sombras en tiempo real, efectos de luz, efecto de mojado cuando llueve y ver como el agua se ve casi real Para poder instalar este mod ocupamos la versión 1.4.7, también funciona para la versión 1.4.6 Lo primero que vamos a hacer es tener una actualización limpia de Minecraft Para lo cual a la hora de loggearnos nos vamos a ir a opciones y vamos a forzar una actualización Listo y nos loggeamos Aquí se está descargando la actualización en limpio Lo que vamos a hacer mientras es ver las tres cosas que ocupamos para instalar este mod Lo primero que ocupamos es el Optifine El Optifine nos permite por ejemplo instalar texturas en alta definición Así como aplicarle un montón de opciones extra en lo que es gráficos y rendimiento al Minecraft Por lo general al instalar el Optifine vamos a hacer que nuestro Minecraft corra más rápido y más ligero Aquí ocupamos la versión adecuada a nuestra versión de Minecraft Por ejemplo aquí tenemos la última que sería la HD V2 Ultra Para Minecraft 1.4.6 y 1.4.7 Vamos a descargar esta Aquí está la opción de descarga Luego ocupamos esto que sería la base para instalar los shaders Son los GLSL shaders Este es un mod modificado por Carionix Los mods originales son de DAX Nitro Pero DAX Nitro ya dejó de darle soporte Entonces este Carionix lo retomó Y ahí está trabajando con Sonic Que es el que ha configurado los shaders Ok, entonces aquí sería descargar la versión De acorde con nuestra versión del Optifine En este caso yo descargué el Optifine V2 Entonces tendríamos que descargar estos shaders para que funcionen Ok, aquí se le haría descarga Y por último necesitamos los shaders de Sonic Este, el paquete shaders de Sonic está acá en su página de Facebook Todos los links a estas descargas yo los voy a poner en la descripción del video Para que los puedan encontrar Este, bueno, el paquete shaders está por acá abajo Vamos a ver, aquí podemos ver algunas imágenes de cómo se va a ver Este, el juego ya con los shaders instalados Entonces hay bastante bien Bueno, aquí está Este es el Zeus o Sonic Ethers Unbelievable Shaders Versión 10 Release Candidate 6 Todavía no es la versión final Pero es la más actualizada Y entonces descargaríamos este archivito que está por acá Ok, ya yo los descargué Están acá Está el Optifine Aquí tengo los shaders de Carionics Y estos son el paquete shaders de Sonic Ok, aquí ya tengo mi Minecraft actualizado a la 1.4.7 con la actualización limpia Vamos a salir para empezar a instalar los mods El primer mod que vamos a instalar va a ser el Optifine Entonces para instalar este mod vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a usar la tecla Windows y la tecla R al mismo tiempo Para sacar aquí el menú de ejecutar Y vamos a digitar esto Porcentaje AppData Porcentaje Porcentaje AppData Porcentaje Y nos va a abrir esta carpeta Roaming Que está en Windows En esta carpeta Roaming vamos a encontrar La carpeta de Minecraft Donde está instalado el juego Al abrirla vamos a encontrar por ejemplo La carpeta de los paquetes de texturas Los screenshots Las capturas de pantalla Y vamos a encontrar esta carpeta BIM Dentro de ella vamos a encontrar los archivos principales del juego Y vamos a encontrar este archivo que es un .jar Que es el que contiene todo el juego Entonces para nosotros poder instalar El Optifine lo único que tenemos que hacer es abrir este .jar Ya sea con Winrar por ejemplo Aquí tengo la ventana abierta Aquí tenemos la carpeta Minecraft.jar abierta Y ahora abro por acá el Optifine Lo único que tenemos que hacer es copiar todos estos archivos Dentro de esta carpeta Entonces control A Y arrastro por acá Aceptar Y listo Ocupamos eso sí Antes de eliminar esta otra carpetita Que está aquí Meta.inf Si no lo hacemos No va a arrancar el juego Que la eliminamos Listo Ok Ya con eso instalamos el Optifine Ahora vamos a instalar El mod base para los shaders El mod de Carionics Ok Esto es lo mismo Simplemente copiamos todos estos archivos Los copiamos dentro de la carpeta Minecraft.jar Listo Ok Y por último vamos a instalar Los shaders Los shaders De Sonic Entonces aquí lo que hacemos es En la carpeta Minecraft.jar Abrimos la carpeta Shaders Aquí está Y aquí vamos a abrir Este archivo RAR Con los shaders De Sonic Aquí hay otra carpeta Donde están los shaders Y aquí simplemente De esta carpeta Shaders Que está acá Vamos a copiar Vamos a copiar todos los archivos Dentro de esta otra carpeta De acá En el Minecraft.jar Y listo Aquí ya con esto Te hemos instalado Los shaders Ok Vamos a entrar A Minecraft Ok Ya entramos Si entramos acá En las opciones Y luego nos venimos al Video settings Pero voy a cambiar Esto a español Esto, ajustes de video Ok Entre las cosas que tenemos que ajustar Aquí con el Optifine Antes de poder correr Perfectamente los shaders Es primero apagar la neblina El fog Porque esto nos causará Algunos problemitas Gráficos Luego en detalles Por ejemplo Podemos apagar O más bien poner Las nubes en Fast Esto porque Algunos paquetes de textura Se ven un poco extrañas Las nubes Entonces las ponemos en Fast Si no Podemos usarlas en Fancy O en Default Que sería lo mismo Ok Este El brillo Que quede en agradable Y luego Por acá Lo que es el Open Yield El avanzado Tienes que apagarlo El Chunk Loading Podemos dejarlo en Smooth Y luego aquí En Quality En Calidad Este Aquí podemos usar Por ejemplo Aquí tenemos que apagar El Anisotropic Filtering O Filtrado Anisotropico Tenemos que apagarlo Igual que el Antialeacium También tenemos que apagarlo Este Tenemos que cercerarnos De que Custom Colors Este On Para que funcione bien todo Ok Sería por acá El Clearwater Pueden activarlo O no Depende si les gusta El efecto del agua Al tenerlo en Off El agua es un poquito Más oscura En On El Aguita es un poco Más clara Ok Vamos a empezar a jugar A ver Puedo crear un nuevo mundo Vamos a ponerlo En Creativo Y creemos Aquí podemos ver Aquí podemos ver Los Shaders Funcionando perfectamente Sinclair 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 Vamos a ver Los Codreys Vamos a ver Como se ve el agua Sobre el hielo Las sombras Esto es increíble Lera Sinclair Ok También podemos descargar lo que son paquetes de texturas especialmente diseñados para los shaders Tengo esta pequeña página de Sildur Sildur y su equipo se han dedicado a crear varios paquetes de texturas especialmente diseñados para sacar el máximo provecho de los shaders Por ejemplo aquí tenemos el Sfax que es muy popular entre otros Tenemos estos que son con este efecto parallax que hace que se vea un relieve en las texturas No sean planas totalmente sino que tengan un relieve increíble usando estas texturas Entonces les recomiendo bajarlo acá También tenemos unos shaders modificados por el equipo de Sildur Que pueden ustedes descargar y probar Lo único que tenemos que hacer es copiarlos a la carpeta shaders del minecraft.jar Para poder utilizarlos Ok, espero que les sea útil este pequeño tutorial Voy a dejar los links en la descripción para que puedan encontrar todo lo necesario Y si buscan un buen servidor para jugar multiplayer Aquí les recomiendo este que es increíble Es un minecraft costa rica Es un minecraftico Aquí está la dirección Y también tenemos página en Facebook Por si quieren visitarnos algún día Es una comunidad bastante bonita Muy amigable Entre todos nos ayudamos Por si quieren entrar y conocerla algún día Ok, les agradezco mucho Me despido Gracias por ver el video 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 Gracias.